Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy vamos a ver cuánto tardo en hacer el juego de comic. Muy bien, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Yo también soy un ser humano, también tengo necesidades. Y bueno, se me ocurrió hacer este vídeo porque hace poco se me ocurrió intentar hacer el juego de rubik y he aprendido a hacerlo. No voy a hacer un tutorial en un vídeo próximo de cómo hacerlo, no lo voy a hacer. Si a alguien le interesa aprender cómo se hace, les dejaré un tutorial en la descripción del vídeo. Y bueno, para que veáis que no mentiré en el tiempo, mostraré este cronómetro. Bueno, estoy grabando. Vale, no se ve bien. Ahora más o menos se ve. Y bueno. Antes, obviamente habrá que deshacer un cubo. No se puede hacer un cubo si está ya hecho. A ver. Haya lo loco. Destrocémoslo todo. Yo intento que no haya más de tres cuadraditos en la misma cara. Y que no haya más de tres juntos. Vale. No está lo bastante deshecho. ¡Ya muere el desastre! A ver. ¿Cómo lo tenemos? Pues. Ahora. Ahora lo tengo bien deshecho. Muy bien. Voy a empezar a... Voy a... Tronometrar. Tres, dos, uno. Ya. Mientras tanto iré comentando... Pues cosillas. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Me gustaría aclarar que este cubo tampoco es que sea muy bueno girando. A ver. Gira bien, pero... A veces se pilla. Voy a... Cambiar la postura. Una cosa que no he dicho es que subiré un vídeo de... De más personas que es de Finesse 3 para el cinema 4D. Que he encontrado nuevos modelos de... De Freddy, Chica, Bonnie y Foxy. Porque como sabéis, los que mostré... Los que ya os enseñé son un poco malos. No mueven ni los párpados ni la boca. Voy a ver esto, aquí. He encontrado unos modelos mejores. Si alguno quiere intentar copiar todo lo que estoy haciendo o que lo haga. Yo le dejo libertad, pero... Os dejaré un tutorial muy detallado en la descripción. Y, sin rab diagrama. Que lo dejo muchísimo. No mueve de alguien, que quiero copiar, pero... No. Yo quiero ser που linealos hace untuk... Yo le dejo, tempesta. Pero, pero o menos suena siempre... En... Y, sin rabia, se aun location me gusta. Y, sin rabia ningún momento... No. Lo dejo. Y, sin rabia. La verdad es que no es tan difícil Hacer un juego de Rubik Cuando apaguen es claro Pero simplemente tenemos que Seguir unos algoritmos Y pap, tap, pim, pam, pam Pero vamos que yo Llevo toda la asignación del juego Y la he colocado mal Que listo que soy Y la he colocado mal Móvete Obviamente yo no voy a pretender Hacer un récord mundial Porque vamos Vi un programa en el que salió un tío Que lo hacía en 7 segundos Y vamos Ni de coña voy a ser capaz de hacerlo En 7 segundos A ver Ahora es que me ha bloqueado A ver Hacemos todo esto Aquí Ok A ver, a ver A ver que me aclaré Que me quedo bloqueado Puede que también muestre Cuanto tarden a hacer otros cubos Modificaciones del cubo de Rubik Porque para los que no lo sepan Del cubo de Rubik Se han hecho muchas modificaciones Yo por ejemplo Tengo uno que Algunos lo conoceréis como Mirror Y otros como cubo mágico Yo lo conocí primeramente Como cubo mágico Que es que Las líneas estas Las tiene puestas De otra manera Entonces al girar Se deforma Por ejemplo Aquí si giramos Sigue con la forma cuadrada Ese si lo giramos Saldrá por aquí Toda esta fila por aquí Y por aquí Se quedaría un hueco Pues es un Q rarísimo A ver A ver Y ya Do que final A ver Paramos el grano A ver Hemos tardado 8 minutos Uy ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a tirar? 8 minutos y 24 segundos En hacer el cubo de Rubik No está nada mal Hay gente Hay gente que Que no ahora No es capaz de hacerlo Y Bueno Como he dicho Os dejaré un tutorial En la descripción Otra vez ¿Por qué no lo tiro? ¿Eh? ¿Por qué no lo tiro? ¿Por qué no le doy con el martillo? Venga Y me lo cargo de paso Y Bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribíos Por favor Y Perdonadme Por no haber subido Tantos vídeos Bueno Hasta la próxima Y subiré Más vídeos De este tipo Adiós ¡Suscríbete!